¿Por qué me pagas el cariño que te tengo? Solo con verte queda mi amor satisfecho ¿Con qué me pagas las ofensas que me has hecho? Pero anda ingrada, ahí con otro pagarás Que te quise, que te quiero y no lo niego Que te he querido como al más rico tesoro ¿Con qué me pagas estas lágrimas que lloro? Pero anda ingrada, ahí con otro pagarás Que te quise, que te quiero y no lo niego Que te he querido como al más rico tesoro ¿Con qué me pagas estas lágrimas que lloro? Pero anda ingrada, ahí con otro pagarás ¿Por qué te quise, que te quiero y no lo 통? ¿Por qué te quise, que te quise, que te quise Todo es recession y no loожалуй ¿Por qué te quise, que te quise el cariño que lloro? El cariño que lloro Ofe ye, todo de Dios Se quise, que lloro El cariño que lloro Todo es romántico Gracias.